La sequía ha golpeado fuertemente a Durango en el último año, lo que ha provocado la muerte de al menos 25.500 cabezas de ganado, pérdidas en la producción agrícola y un fenómeno social que crece, la migración de la población. Durango es actualmente la entidad del país más afectada por la sequía. Al 31 de enero de este año, 40.6% del territorio se encontraba en sequía excepcional, el mayor porcentaje para un estado en toda la república, según datos del Monitor de Sequía en México y la Comisión Nacional de Agua. Además, 22% del territorio duranguense está en sequía extrema. De hecho, no existe un solo municipio de Durango sin afectación en sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía. Únicamente 12 municipios tienen sequía moderada o severa, y el resto se encuentran catalogados en los dos niveles más altos, extrema o excepcional. José Ángel Beltrán, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, afirmó que se trata de una sequía extrema que ha afectado a todo el estado, particularmente a las zonas del semidesierto. Líderes agrarios coincidieron en que el golpe a la sequía ha acentuado la migración de la gente del campo por falta de dinero para subsistir. En Guadalupe, Victoria, el alcalde David Ramos estimó que alrededor del 10% de la población en este municipio ha migrado principalmente hacia Estados Unidos. En tanto, el especialista agrario Pedro Silerio estimó que a nivel estatal el fenómeno de la migración podría ser más alto, pues mucha gente en Durango vive de sembrar. Al no tener cosechas ni cómo mantener su ganado, salen de sus comunidades, se van a otros estados o a Estados Unidos. Se va la gente porque cómo subsisten, cuestionó.